Y ya salió el balón para el conjunto de Falz, ahí la tiene como decía Macario López con número 19, sale con un copetazo por ahí. Sin brumbo fijo mi dirección como decía, tiene número 14 de... ¡Uy juegas! ¡Solito, solito! ¡Fierpa! ¡Gol! 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 Bueno, pues este día aquí desde la ciudad de Nochitlán, pues estamos en el Kaunob Nochitlán. Muy concurrida, bastante emoción. ¿Qué nos puede comentar de estas nuevas instalaciones con las que cuenta Nochitlán? Pues buenas noches, gracias por su presencia. La verdad que estamos muy contentos por la respuesta de la gente. La afición de Nochitlán sabemos que es futbolera 100% y lo está demostrando en estos momentos. Es nuestro primer evento de finales, ya que como bien lo dice, son tres meses lo que tiene de vida el campo de inaugurado. Entonces son nuestras primeras finales y la gente está respondiendo. ¿Cuántos equipos participan en este campo? ¿Se tienen juegos diarios? Así es, son juegos diarios, nocturnos. De las 5 de la tarde a las 11 de la noche estamos participando en diferentes categorías. Tenemos categoría juvenil, femenil, varonil libre y esta categoría que están viendo ahorita que es la empresarial 100%. Son equipos de empresas, por mencionar algunas, Coppel, Electra, Coca-Cola, que se acercan a querer hacer deporte y les brindamos el espacio también. ¿Requisitos que necesitan los equipos para poder hacer uso de este campo? Disciplina, principalmente disciplina, que sean disciplinados y que quieran venir a hacer deporte. La verdad que nosotros estamos promoviendo mucho el juego limpio dentro y fuera de la cancha, cuidando sobre todo los valores, porque hay niños. Hoy tuvimos un evento de pequeñitos que nos visitaron varias escuelas de la región, escuelas de formación y eso es lo que pretendemos. Así es, para todas las personas que quieran, pues desde luego acercarse a este campo, ¿con quién lo pueden contactar? Tenemos una página en el Facebook que es Camp Nou, tenemos nuestras instalaciones aquí a tres cuadras del centro de la ciudad, con su servidor Francisco Villegas, o están aquí los profes encargados de la administración, que ellos pueden anotarlos a todos los equipos o integrantes que deseen participar, con mucho gusto los aceptamos. Sabemos también que Camp Nou tiene instalaciones en Tlaxiaco, ¿lo mismo es diferente? Así es, tenemos en Tlaxiaco, de hecho ahí nace el sueño, en Tlaxiaco, el Camp Nou de Tlaxiaco. Bueno, ahora quisimos traerlo a Nochislán, yo personalmente estoy en deuda con Nochislán, me dio mucho, mucho Nochislán al tiempo que radiqué acá, muchos amigos, jugando fútbol sobre todo y pues trajimos las instalaciones para acá y aquí estamos. Una invitación para que se acerquen y practiquen este deporte. Así es, principalmente por salud, que se acerquen niños, señoritas, papás, de todo, tenemos todas las categorías para que vengan a hacer deporte. Le vuelvo a repetir, a tres cuadras del centro, pasada con sintético, la cancha suavecita, encerrada, perímetro de triplay, cómodas, cómodas totalmente. Utilizando toda la estrategia, ya con la ventaja a su favor, y manejando únicamente este partido. Dos intentos fallados, el número nueve ahora de Electra. Decía el amigo Chiva que por ahí los de Coppel ya le están echando el ojo, porque efectivamente la empresa de Coppel también está participando con nosotros en este torneo. Estamos próximos a que concluya qué jugada hace este número once, Arturo Díaz, se ha despachado, creo, con cinco dianas en este juego. Un gran jugador. Y bueno, amigo, su nombre es Ismael Reyes Cruz. Él es Ismael Reyes Cruz, el arquero del conjunto de Electra, me imagino, ¿verdad? ¿Qué siente ser un digno subcampeón esta noche? Nosotros muy contentos, muy agradecidos por hablar con los jugadores, por esa oportunidad que empezamos en el torneo empresarial. Muchas veces es difícil para nosotros poder jugar en la liga en el torneo como este. Y también agradecidos por él y por esa compañera que salió en esto. ¿Everdad, qué sentías cuando... ¿Sentías que iba a ser campeón cuando entriste en el torneo de juego? Ah, desde luego, sí. No es este el objetivo, pero... Everdad, señoras y señores, ¿a quién le dedicas el subcampeonato? Es decir, se te fue el campeonato, pero tienes el subcampeonato, ¿a quién se lo dedicas? A los compañeros, al equipo. ¿Todo Electra? Todo Electra. Y... ¿qué más me dice al público de Noxitlá que te vea también de la televisora de acá, de que estamos acá en Noxitlá, Coaxaca? Pues que se entreguen a las diferentes categorías que están disponibles acá en este... No, 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 no. De verdad que hay nivel, una organización muy buena, entonces, sí, crece. Un saludito que quiere mandar a alguien. Eh, pues a la familia. ¿A dónde cuida tu familia? ¿Viene tu esposa? ¿Vinieron a verte? ¿Vinieron a echar tu porros? Sí, mi hijo, pero allá, todo, en Yaguitlán, todo, en Yaguitlán, todo, en Yaguitlán, todo, en Yaguitlán, por supuesto. A mi mamá, a mi abuela y a mi hermano. ¡A tu primo! Efectivamente, a la mamá, a la abuelita y a sus primos, por supuesto, enhorabuena. Son campeones acá. Desde como los siete años que se han jugado fútbol acá. ¿Tu equipo es favorito de Noxitlán? Eh, Calvario. ¿El Calvario? Sí. ¿Uno de los más antiguos de Noxitlán? Sí, es uno de los más antiguos. Nosotros formamos parte. Eh, en participar en Tlaxiaco, con el Panaderos, con el Betras, con este Toluca, con el equipo de Tlaxun, también nos tocimos a jugar allá. Primeramente es un recordatorio. Fíjate, la vez pasada vine con Machito Villegas y decimos un reconocimiento a toda la gente futbolera que ya desgraciadamente se nos hizo tarde la vida, pero todavía están activos. Hemos visto a grandes jugadores que tienen 60 años. Tengo un señor ahí, Tlaxo, que tiene 71 años y todavía le echa ahí ganas y es algo que te gusta y puedes hacerlo, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, nosotros estamos bien participando en el torneo de veteranos en Tlaxiaco, con los compañeros que ya tienen más de 60, 70 años, como es el famoso Esquina, como es el médico, este, el artista, Hugo, la zorra, la zorra, el caporal, el Chicoche, un gran amigo también que con él nos hemos enfrentado varias veces. ¿A quién especiales un saludo cordial a la gente de Tlaxiaco? Bueno, pues, el Chicoche, ha sido un jugador que ha dejado huella y ha dejado un alto el nombre de Tlaxiaco. A ver, mi querido Chicoche, tienes gente que te sigue a través de redes sociales, es el famoso, mi gran Chicoche. Claro, y este, también tenemos a Mariano, a Fito, a sus hermanos, a Nene, a Alejandro, también con él nos tuvimos el gusto de disfrutar. Fíjate, mi querido Chicoche, conoces más gente, creo que yo, allá en Tlaxiaco. Claro, pues, gracias a este deporte, nos hemos dado la oportunidad de conocer gente y de tener muchas amistades por allá también. El conjunto de docentes, lo ha quedado ahí, como que se equivoque dondito, se lo pone en el fallezco, este le puede pegar. El esférico sale muy largo ahí, por parte del conjunto de docentes. Ahí la tiene nuevamente, llega docente, saca unos coquetazos, lo quiere pegar, pero se la cruza la defensa perfectamente, se la sacan al esférico limpiamente. La tiene nuevamente, a Bendaño, está el esférico ahí buscando, hablémoslo bien, buscando a Carlos Guerra también. Este cabrillo es que llega y el arquero sale valiente, verso 10, como está detrás, a San Nero 16. Este es el lado más importante que Paula Bendaño también, la dinastía Bendaño, de allá de Nochichán, Oaxaca. Saludos a todos los barrios que nos están sintonizando a través de redes sociales. Ahora tiene Macamaki, lo tiene bien cortito, va para octavo, este no tiene aquí, también va para Macari detrás, este va a dar mazos detrás, este no tiene por aquí ni ahí. Dale esférico nuevamente para el conjunto de fans, salen cortito, lo hace, el auto pasa, se la lleva el fallezco que dice que usa la defensa de fans, ahí lo tiene cortito. Esto puede ser, llega tuña mía, a Jalencia, este es Pacheco, este es el número 10, el conjunto de fans, este es Álvaro Pacheco, Blanco Pacheco Jr., sáquenos este petazo, sin rumbo fijo, ni dirección, se la tiene en el arquero del conjunto de docentes. Este es Carlos Sierra, el gran guerrero también, acá sale cortito para el arquero del conjunto de docentes, este no lo tenemos registrado aquí en el, en la computadora, por eso no lo anunciamos, ahí la tiene nuevamente el conjunto de fans, recupera nuevamente de docentes, eso puede ser, vengan, se le va a pegar, 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 se le Macario López también, un gran hombre que se adorne en la defensa para decir que señoras y señores ya estamos a loco